Mis demonios me vienen a saludar Cuando cae la tarde y el sol se va Me susurran al oído, me acarican al pasar Me desnudan y se vuelven a ocultar Mis demonios me clavaron su punal Pero también me invitaron a sogar A buscar el equilibrio en la ley del bien y el mal Pues también la luz requiere oscuridad Como dos viejos amigos que se quieren perdonar Dividimos mi alma a la mitad Una silla aquí conmigo Otra no sé dónde está Seré sido con tanta tempestad Si tú quieres conocernos Te los puedo presentar Solo daba su vuelta Yo te dejaré entrar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yo te dejaré entrar Como dos viejos amigos que se quieren perdonar Dividimos mi alma a la mitad Una silla aquí conmigo Otra no sé dónde está Seré sido con tanta tempestad Y aquí seguiremos juntos Hasta que llegue el final Nos diremos hasta siempre Para volver a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.